San José, San Marcos, San Blas, Santa Anastasia, para que lo que nazca en ellos sirva a tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, soledad, Señor! Lo importante de todo esto es la fraternidad, unir a una comunidad con un mismo sentir, un mismo pensar, es una cosa muy buena. Yo creo que estas cosas es lo que hacen que los pueblos pequeños permanezcan vivos, porque se juntan y todos en común. Esperamos que el año también acompañe, porque San Marcos está muy vinculado a la agricultura y a bendecir los campos y que la cosecha sea muy buena. Lo que deseamos y predecimos todos. Y por lo tanto, un día en convivencia, entre amigos, todos juntos y un día especial. Como decía un amigo mío ayer, que hoy no puede estar entre nosotros, pero que seguro que lo vamos a tener muy en cuenta, es una fiesta totalmente diferente, que se vive y se palpa viniendo y que todo el mundo que viene repite. Esta romería lleva yo desde pequeñico que siempre la he visto, o sea que es una romería de no sé de qué año será, pero muy antiquísima y muy querida por el pueblo de Ximbrana. Y hoy todo el mundo venimos aquí, el día de San Marcos, y celebramos un día muy alegre, convivimos con los amigos, merendamos y recordamos cosas que han pasado los que tenemos muchos años en esta fiesta de San Marcos. Y se me llevé, no desfloré, y se me llevé, no desfloré. Y se me llevé, no desfloré. Y se me llevé, no desfloré. Pues no sé, tiene algo especial, yo creo que es el principio de la primavera, que anima a todo a salir y a pasarlo bien, claro. Aquí en San Marcos en principio se hace un buen almuerzo, después del almuerzo se pasa luego a un buen aperitivo, y después del aperitivo comemos la paella mixta que se está ahora haciendo, ¿sabes? Bueno, nos organizamos un poco entre todos. El almuerzo lo organizamos unos, después la comida lo organizan a otros, y así nos vamos combinando. Somos muchos, entonces bueno, pues cada uno hace lo que puede. Siempre hay alguien que no hace nada, pero bueno, lo perdonamos. Mi mujer es de aquí de Chiprana, y mi cuñada también, y yo este es el primer año que vengo aquí. Es mi primer año y mira, esto me parece un día muy bueno, nos está ayudando el tiempo, y mira, ¿qué más puedes pedir? Tienes aquí comida, bebida, estamos haciendo una paella mixta, y mira, hasta que caiga la noche. Al salir de mi casa, cuando iba a pasear, pensando en mis problemas, con ganas de olvidar. Celebrar San Marcos, celebrar la festividad de San Marcos, estar todos juntos en un entorno que creo que es privilegiado, como este parque de San Marcos, pues hay pocos sitios, ¿no? Y es digno, y por lo tanto es para todos, y que disfruten todos los cipranescos y todos los que en este día nos acompañan. Bueno, la verdad es que yo creo que ahora ya quedan poquitas cosas por hacer, ¿no? Esperamos que en su día los árboles crezcan, sea un entorno de más sombra, y la verdad es que ya no solo este día, sino cualquier otro día durante el año, pues pueden acudir aquí gente, pueden pasárselo bien, están las barbacoas habilitadas para poder hacer fuego durante todo el año, es un entorno que a los cipranescos le tenemos mucha emoción y mucho cariño, y por lo tanto espero que todos los que vengan lo cuiden con el mismo mimo que nosotros lo hacemos, porque en ello rebundará poder disfrutar todos mejor de este espacio, ¿no? Es un espacio dentro del paraje de la Laguna, la Reserva Natural de la Asalada, se hizo con ese objetivo promocionar la asalada y promocionar nuestro parque, y por lo tanto yo solo pediría que todo el mundo que pueda venir, tal bienvenido sea, pero que cuide como si fuera de su casa o su entorno, porque eso dará ánimo a que el resto que puedan venir se lo puedan pasar igual de bien y puedan disfrutar de él.